Informe de gestión del señor rector correspondiente al mes de mayo de 2022, el cual recoge los resultados obtenidos gracias al trabajo articulado entre las diferentes redes de trabajo del PDI 2020-2028. Se realiza un informe detallado sobre los resultados de gestión y hechos relevantes en concordancia con los pilares de gestión del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028. Aquí construimos futuro. Pilar de gestión, excelencia académica para la formación integral. Informe Desarrollo del Semestre 2022-1. Se culmina el semestre académico 2022-1 con una matrícula activa de 17,618 estudiantes, 16,070 estudiantes cursando programas de pregrado y 1,548 estudiantes matriculados en los diferentes programas de posgrado, con un total de 4,852 asignaturas activas. Dentro de las acciones para contrarrestar el bajo rendimiento de los estudiantes por efectos de la pandemia, se tiene previsto orientar en la temporada vacacional de los estudiantes alrededor de 153 cursos intersemestrales. En concordancia con las apuestas institucionales orientadas al acompañamiento y apoyo a los estudiantes y como una de las estrategias para lograr el ingreso oportuno, se tienen programados 13 cursos de matemáticas en la modalidad gratuitos, 75 cursos en la modalidad de diferenciados que se cobran según el estrato socioeconómico. La universidad brinda estímulos económicos a los docentes de la institución, promoviendo el desarrollo profesoral a través del proyecto Formación Docente, avanzada, continua y permanente que hace parte del Plan de Desarrollo Institucional al primer semestre de 2022. El 35.56% de los docentes cuentan con doctorado, lo que equivale al 28% de docentes de planta y 8% de docentes transitorios. A la fecha, 19 docentes se les ha brindado apoyo económico para pago de matrícula para formación avanzada y, actualmente, se cuenta con 73 docentes en formación doctoral y 8 en formación de maestría. En cuanto a la formación continua y permanente, mediante la cual se facilita a los docentes la actualización disciplinar, pedagógica y didáctica y, además, se brindan alternativas de formación relacionadas con la capacidad crítica, creativa, ética, estética, lúdica y expresiva para su desarrollo integral. Durante el primer semestre del año, se cuenta con 557 participaciones de docentes en las diferentes líneas. Pilar de Gestión Gestión, creación y transferencia del conocimiento El Comité Central de Extensión aprobó la presentación de las convocatorias internas para financiar proyectos y actividades de extensión universitaria durante la vigencia 2023 ante el Consejo Académico, con lo que se busca fortalecer los procesos de extensión universitaria e incentivar la generación de propuestas que contribuyan a la solución y transformación de problemáticas de la región eje cafetero a través de componentes sociales, culturales o artísticos. A la Universidad Tecnológica de Pereira le fueron aprobadas 10 plazas de práctica en diferentes dependencias académicas y administrativas en el marco de la convocatoria dirigida a entidades estatales del programa Estado Joven. En esta iniciativa del Ministerio del Trabajo, brinda la posibilidad a jóvenes entre los 15 y 28 años a nivel nacional realizar sus prácticas profesionales en el sector público y facilita la transición de la academia al mercado laboral. La UTP recibió la visita del presidente de Impulsa Colombia. Impulsa Colombia seleccionó a la Universidad Tecnológica de Pereira para desarrollar un encuentro regional que estuvo presidido por Francisco Noguera, presidente de la entidad, y contó con la participación de representantes de diferentes sectores del ecosistema de emprendimiento del departamento de Risaralda. Se destacó la importancia de los focos de industria y alimentos, industrias 4.0 y el componente ambiental como foco transversal del emprendimiento. El 18 de mayo se clausuró el tercer ciclo de conferencias Acción Climática, Senda hacia la Sostenibilidad, en el marco de la Cátedra Unesco en Biotecnología y ODS. El tercer ciclo contó con ocho sesiones magistrales en las conferencistas nacionales. Mediante certificado 40.031 de la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgó a la Universidad Tecnológica de Pereira la patente de invención, método para la obtención de fibra textil a partir de residuos de pinzote de plátano mediante la cocción de sustrato macerado en ceniza a ebullición, con una vigencia hasta el 5 de junio de 2039. El miércoles 18 de mayo de 2022 se realizó, en un minuto, el XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de Risaralda, en el cual se presentaron 104 ponencias y 49 póster y se contó con la participación de más de 500 personas. Se dio apertura de la convocatoria interna para financiación de proyectos de Grupo de Investigación Año 2022, la cual tiene como objetivo fomentar la investigación en la Universidad Tecnológica de Pereira. Se realizaron las Jornadas de Apropiación Social del Conocimiento de las Facultades de Bellas Artes y Humanidades, Tecnología y Ciencias Básicas. En el grupo de las 10 mejores instituciones de educación superior en investigación se ubicó la Universidad Tecnológica de Pereira. Según los resultados del ranking U-Sapiens 2022-1, ascendió en un puesto en comparación de la medición anterior. Con respecto a los resultados definitivos de la convocatoria de medición de grupos y reconocimiento de investigadores, 118 grupos de investigación fueron reconocidos. Se destaca que 14 de ellos se clasificaron en nivel A1 y 24 en nivel A. Frente al comparativo histórico de los resultados de las convocatorias de reconocimiento y medición de grupos, se resalta el incremento en número de grupos de investigación reconocidos por mil ciencias de la Universidad Tecnológica de Pereira. Las facultades con más cantidad de grupos de investigación reconocidos son Ciencias Básicas con 20 grupos y Ciencias de la Salud con 18 grupos. Comparativamente con universidades de la región, la Universidad de Caldas obtuvo 77 grupos de investigación reconocidos y la Universidad del Quindío 61 grupos de investigación reconocidos en esta convocatoria. Con respecto a los investigadores reconocidos, los resultados de la convocatoria nacional 894 resaltan a la Universidad Tecnológica de Pereira con 249 investigadores reconocidos de los cuales uno se encuentra en categoría emérito, 39 en categoría senior, 61 en categoría asociado y 148 en categoría junior. La mayor cantidad de investigadores reconocidos pertenece a la Facultad de Ingeniería con 42 docentes y la Facultad de Ciencias de la Salud con 40 docentes. Pilar de gestión, gestión del contexto y visibilidad nacional e internacional. Se realizó reunión presencial de los jefes de planeación del Sistema Universitario Estatal, SUE. Se contó con la presencia del Dr. Gabriel Rueda, asesor del Ministerio de Educación Nacional, y se hizo un balance de las diferentes políticas que desde el Gobierno Nacional se generaron en cumplimiento al Acuerdo Nacional por lo Superior, firmado a finales del año 2018. Se llevó a cabo balance social y rendición de cuentas de la red Risaralda Universitaria RUN y lanzamiento de los resultados del Estudio de Educación Superior para Risaralda 2021, resaltando a Pereira como la segunda ciudad universitaria de Colombia, tercera en calidad de vida y empleabilidad, quinta en costo de vida y séptima en calidad de la educación superior. En el marco de la conferencia, Construyendo una Política de Innovación Transformativa en América Latina, Aprendizajes, Experimentación y Evaluación Formativa, con el Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. Se realizó la socialización de la experiencia de sociedad en movimiento y sus proyectos, círculo virtuoso y red de nodos de innovación, ciencia y tecnología. En la ciudad de Medellín, en las instalaciones de Ruta N. Se recibió la misión internacional de la UPM a fin de renovar los convenios existentes y definir nuevos planes de acción, fortaleciendo la colaboración conjunta académica y científica. De igual manera, se realizó visita, encuentros y conferencias a cargo del director de Internacionalización de las Escuelas de Ingeniería IMT de Francia, de la directora de Asuntos Internacionales de IMT, Albi Carmo, y del representante de las IMT en Colombia, dirigidas a estudiantes de Ingeniería de la UTP y con la Oficina de Relaciones Internacionales a fin de ampliar la colaboración académica y científica bilateral. Pilar de Gestión, Gestión y Sostenibilidad Institucional. Se aprobó la Resolución 4329 del 25 de abril de 2022, donde se reestructura el Comité del Sistema Integral de Gestión, incluyendo la implementación de las políticas del MIPG. Además, se hizo una revisión y recomendación por parte del equipo de riesgos a cada uno de los riesgos de las unidades organizacionales para el primer seguimiento. Resultados Auditoría Financiera Contraloría General de la República Vigencia 2021. Opinión presupuestal. La opinión sobre la ejecución presupuestal fue razonable, lo que significa que el presupuesto fue preparado y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con la normatividad presupuestal aplicable y la opinión sobre los estados contables sin salvedades. Dado lo anterior, se fenece la cuenta y nos encontramos a la espera del informe de auditoría. Frente al Índice de Control Interno sobre Vigencia 2021, la UTP obtuvo una calificación de 81.2 por encima del promedio del sector educación que obtuvo 72,4 puntos y también del promedio nacional con 76,9. Esta medición se realizó a 221 entidades de todo el territorio nacional. Con la calificación de la UTP, se ubica en el cuartil cuarto, entre las entidades evaluadas. Se realizó con éxito la 17ª Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, evento realizado de forma mixta, presencial y virtual, contando con una excelente participación entre estudiantes, docentes, administrativos, egresados y ciudadanía en general. Se contó con 566 participantes, 428 presenciales y 138 en medios virtuales. En la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas Permanente, se desarrollaron los informes de gestión por facultad de manera presencial, con una participación aproximada de 1,369 participantes. Se destaca que el 54% de los participantes pertenecen al estamento de estudiantes. En cuanto a los avances de gestión integral de la infraestructura física, se cuenta con proyectos finalizados, construcción de prototipo de vivienda rural, proyectos en ejecución, adecuación funcional del espacio 4-104, antiguo auditorio del edificio 4 Facultad de Ingeniería Mecánica, con un avance del 70% y con fecha final del 19 de mayo de 2022. Construcción de cubierta para la zona deportiva B de la UTP, con un avance del 60% y con fecha final del 16 de junio de 2022. Adecuación funcional para las áreas complementarias del Centro de Transformación de Madera de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, con un avance del 75% y con fecha final del 11 de junio de 2022. Laboratorio de Estudios para el Desarrollo Acuícola del Programa de Medicina Veterinaria, con un avance del 28% y con fecha final del 26 de julio de 2022. Adecuación funcional y redes eléctricas para la oficina de planeación, con un avance del 30% y con fecha final del 17 de junio de 2022. Obras de adecuación para el primer piso del edificio 2 Área del Servicio Médico de la UTP, se encuentra en etapa de liquidación. Adecuación de frutería de la UTP, con un avance del 82.15% y con fecha final del 21 de junio de 2022. Proyectos de alto impacto. Construcción Centro de Desarrollo Tecnológico, con énfasis en agroindustria, CDTA, con un avance del 65.52% y con fecha estimada de terminación 15 de septiembre de 2022. Construcción de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, con un avance del 80% y con fecha final del 25 de junio de 2022. Construcción de la infraestructura educativa para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira, con un avance del 50.47% y con fecha estimada de terminación 30 de noviembre de 2022. Pilar de gestión, bienestar institucional, calidad de vida e inclusión en contextos universitarios. Se han brindado 1,469 apoyos socioeconómicos financiados por la UTP y 14,465 financiados a través de convenios. De estos se destaca el incremento en el subsidio de alimentación, donde se aprobaron 429 bonos del 50% para el semestre en curso, sumado del apoyo nacional en el programa Matrícula Cero, en el cual se benefician alrededor de 10,000 estudiantes. En total en la universidad existen 14,525 beneficiarios con apoyos socioeconómicos, que corresponde a un 92,5% del total de estudiantes matriculados para este semestre. Se ha realizado el acompañamiento integral a la comunidad estudiantil a través del programa PAI, donde se han proporcionado 5,038 atenciones en psicología a 3,272 estudiantes, de las cuales el 84.07% de las atenciones están asociadas a la línea biopsicosocial, el 30.67% con la línea académica, el 22,23% con la línea socioeconómica y el 15,76% con la línea normativa. Con respecto a la atención por facultades, se identifica que Ciencias Agrarias cuenta con el mayor porcentaje de estudiantes atendidos, 36,29%, seguido por Ciencias de la Salud con 35,85% y la Facultad de Ingenierías con 24,14%. La institución avanza en el proceso de apertura de los diferentes espacios destinados para alimentación de los estudiantes de la UTP. En el mes de mayo se iniciaron labores en el restaurante del Bloque 12 ubicado en la Facultad de Bellas Artes, donde inicialmente se tiene servicio de panadería y cafetería. Adicionalmente, se espera para final de este mes la entrega de la obra de remodelación de la barrita, que tenía como fin mejorar las áreas de atención y garantizar la adecuada prestación del servicio, optimizando los flujos y su capacidad. Se logró gestionar recursos por valor aproximado de 336 millones de pesos, destinados para ayudar a mejorar el subsidio que actualmente tienen los estudiantes de la UTP para su alimentación. Con la participación de aproximadamente 300 personas, se dio apertura al Edificio de Bienestar de la UTP, en el cual se llevó a cabo un evento conmemorativo para reconocer la labor docente. El edificio consta de zona de descanso, sala de ajedrez, zona de juegos, zona de lectura, zona de coworking, cafetín y zona de comedor. Este proyecto se da como resultado de la apuesta de la política de bienestar institucional y a los requerimientos de los profesores de contar con un espacio diferente e innovador en los que puedan desarrollar otras actividades complementarias de la vida universitaria. La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario ha desarrollado actividades al interior del campus con el objetivo de adquirir hábitos y estilos de vida saludable, donde se destaca la participación de 2.526 personas de la comunidad universitaria, de los cuales 282 han asistido a las actividades culturales, 1.801 en actividades deportivas y 665 en actividades recreativas y físicas, todas desarrolladas al interior del campus con el objetivo de adquirir hábitos y estilos de vida saludable. Hecho destacado. Se llevó a cabo el Congreso de los Futuros de la Educación Superior en la ciudad de Lima, Perú, donde el rector de la Universidad Tecnológica de Preira intervino en el panel Ciudad, Universidad y Territorio. Durante el Congreso, se abordaron importantes temas en pro de la educación digital. Se trató de crear conciencia acerca del momento histórico de la pandemia COVID-19, el cual trajo consigo importantes beneficios en el aprendizaje virtual, dado que esta situación impulsó el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Al evento asistieron expertos académicos de varias universidades de Perú, España, México, Ecuador, Brasil y Colombia, quienes reflexionaron sobre la digitalización y las necesidades educativas en el Perú. Todos estos resultados fueron posibles gracias al trabajo activo y el acompañamiento decidido del Consejo Superior, el Consejo Académico, las facultades, el cuerpo docente, administrativo, estudiantes, egresados y grupos de valor. Porque aquí construimos futuro.